Para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar seguimos charlando con precandidatos en este caso precandidato a concejal en nuestra ciudad de Santa Fe por el espacio de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, Ernesto Pancracio ¿Cómo le va? Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos ¿Cómo andás? Es un gusto para mí que me haya llamado un placer, todo bien acá, caminando caminando las calles, los barrios los clubes, pero acá estamos en la lucha ¿Digo bien si digo el candidato de Patricia Bullrich? Sí, soy el candidato de Patricia Bullrich en la ciudad de Santa Fe abrí un local hace unos meses en primero de mayo y primera junta el local lo abrí para ella y bueno, entró a formarse gente, llegar gente y ahí lanzamos una lista a concejales de la cual somos todo pro-puro Pro-puro, halcones Estamos con halcones, bien halcones y con ganas de luchar por este país y por esta ciudad Claro ¿Qué es lo que pensás que pueden aportarles desde este espacio a la ciudad de Santa Fe, Ernesto? Mira, yo lo que se puede aportar es conocimiento el consejo conocimiento para hacer algo bueno por esta ciudad de Santa Fe que yo la veo muy de caída Tengo más o menos la experiencia de varios años de asesor en el Congreso en la Cámara de Diputados tratando leyes resoluciones y bueno hay muchas para tratar estar acá en la ciudad porque ya te digo la veo muy caída que cada año se viene muy abajo entonces a lo mejor creo que la tenemos que ayudar con unas ordenanzas y largarlas ya y después acompañar al intendente que esté de turno y hacerlas cumplir a esas ordenanzas Claro Patricia Bullrich que hace un hincapié fuerte en temas de seguridad lógico habiendo sido ministra en el gobierno de Mauricio Macri y es un tema importante para nuestra ciudad ahora yo no quiero escuchar más promesas Ernesto quiero escuchar bueno se tiene que hacer esto, esto y esto y que alguien lo ejecute ¿no? No, no por supuesto pero las promesas viste un concejal es el encargado de hacer una ordenanza y llevarlas a hacer cumplir al intendente viste por ahí las promesas las tiran otras candidaturas un intendente o algo pero por ahí el concejal tiene la fuerza pero sí hay muchas promesas muchas promesas que no se cumplen y la gente está cansada está cansada de esta política viste que no sin resolución ni nada entonces uno uno viene acá yo nunca estuve en un cargo político siempre estuve de empleado estoy en la parte privada también soy contador despachante de aduana y hace 40 años que estoy en la actividad privada entonces sé lo que es estar en la calle sé lo que es pagar un sueldo y también tengo el aporte también de estar como ya te decía recién en la Cámara de Diputados conociendo más o menos lo que es una tarea administrativa pero sí la gente se cansa se cansa de que todo viene una campaña política y se promete se promete y después no se llega a su fin claro hay un en este momento una interna que está siendo fuerte a nivel nacional no sé si son los temas que más interesan para un precandidato a concejal o para la ciudad de Santa Fe pero es fuerte lo que está pasando entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta y también entre Carolina Lozada y Maxi Pujaro si si es fuerte a mí me me hace ruido viste no me gusta porque yo creo que es un momento de que estemos todos unidos porque no estando unidos nunca vamos a lograr a sacar adelante este país ya te digo sí tanto en la provincia como en la nación está habiendo la diferencia bueno hay internas hay pensamientos distintos yo creo que sí que es un espacio que tiene una capacidad como para después llegar a unirnos no es cierto después del 16 de julio o después del 13 de julio del 16 de julio después del 13 de agosto pero creo que sí son internas son internas se lucha pero hace mal y a la gente no le gusta eso tampoco que nos estemos peleando entre nosotros yo creo que tenemos que estar todos unidos todos unidos por eso estamos dentro del frente acá en la provincia de unidos para cambiar Santa Fe y tenemos que que hacer por ahí se me cortaba este tenemos que hacerle honor a ese nombre de unidos para cambiar Santa Fe claro para ir cerrando Ernesto contanos cuál es su precandidato a intendente y cómo ven a la gestión actual en la ciudad de Santa Fe yo la gestión actual como te decía hoy la veo de caída creo que el intendente anterior que fue José Corral hizo un buen trabajo un buen trabajo y bueno ahora no sé si fue por la por distintos motivos pandemia esto lo otro pero faltan obras faltan obras este y el intendente yo sí estoy dentro de la línea de Poletti pero yo voy a apoyar al intendente que llegue y que haga las cosas como la gente y que haga cumplir las ordenanzas del consejo o sea yo creo que van a si yo tengo la suerte de entrar al consejo van a tener el total apoyo mío pero sea el intendente que sea de distintas entidades políticas pero yo quiero que las ordenanzas y las leyes se puedan cumplir y el apoyo van a tener totalmente claro Ernesto bueno un placer conocerte y bueno seguimos charlando pronto todavía queda un tramo bastante largo dale cuando vos quieras vamos a seguir en los barrios te agradezco un montón un fuerte abrazo y a toda la audiencia gracias hasta la próxima